Ríete, en el espejo, mírate, eres lo que siempre quisiste hacer, buena fluya, ríete. Ay, las voces de mis claras que me iluminan, ay, cada paso sueltas brillas tu vida. Ay, las voces de mis claras que me iluminan, ay, cada paso sueltas brillas tu vida. Ay, las voces de mis claras que me iluminan, ay, cada paso sueltas brillas tu vida. Ay, qué rico, ay, qué rico es lo que es escrito Venga ¿Cómo dice? Ay, qué rico, ay, qué rico ¡Bravo!